La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa Por ejemplo, en este tema de un proyecto más conjunto que tenemos como Mato, Guaylas, Santo Toribio Nosotros hemos integrado, por ejemplo, un proyecto que nos va a beneficiar a todos Y todos estamos apostando y poniendo a la mano Y eso es mejor, porque nos unen y encima elaboramos un proyecto conjunto Porque es una ruta del corredor andino que se llama que va a salir hasta Cáceres del Perú Ya, que es lo que benefician a todos los otros Y por eso yo les estaba proponiendo Dentro de las ideas que ustedes tienen de obras con el FONCOMÚ Tener dos o tres perfiles que los podemos analizar, sentarnos individualmente Y ver cómo cofinanciamos ese proyecto Que sea más frío decirles, ¿tanto tienes? Y a veces no se llega o no se surta el efecto que debe ser el FONCOMÚN Provincial Porque supuestamente el FONCOMÚN Provincial está destinado para obras de impacto provincial No, ese es el sentido que han dado Pero me refiero a nosotros de repente también un poquito más de, se puede decir, llegada Afectando a nosotros, de repente, qué sé yo Pero que se realicen obras que signifiquen mayor beneficio en su población Y que sea integrada de provincial y distinta Está hablado bien, pero él me estaba indicando Ahí estaba pensando en el tema de la canalización De este proyecto de la pista, ¿no? De la pista que podría ser Habría que ver los perfiles de inversión y ver qué es lo que podemos tributar ¿No sería, como digo, algo más? ¿Cómo hemos estado haciendo con la transferencia a los distritos? Como quiera que la Universidad Provincial ya está en el Sistema Nacional de Inversión Pública Y algunos distritales ya tienen conocimiento como Santa Cruz, Poder Libre, Pampalmás Ya tienen su opinión propia Entonces, en ese marco, nosotros ya no podemos ejecutar obras en forma directa con las que hay en técnico Necesariamente, nosotros, para desembolsar recursos, tiene que ser dentro del proyecto de inversión Porque debemos manejar ya el proyecto de inversión Necesariamente, de tal manera que nosotros tenemos que dar siempre Todos los distritos que hayan recibido por ahora, ¿no? Tienen un proyecto de inversión viable, hacen un proyecto de inversión El proyecto de inversión puede ser 2 millones, el perfil Entonces, hacen, tengo pues, me van a transferir 300 mil Hago un expediente técnico por 300, 400 mil La Universidad Provincial pone los 300 y la diferencia por financiar su municipalidad Entonces, presenta el expediente técnico, tiene que presentar el expediente técnico Indicando el proyecto de inversión, adjuntando el proyecto de convenio Vamos solicitando la transferencia Donde, donde, este, y es de aprobar el convenio por su consejo municipal ¿No? El expediente que ha aprobado, este, a todo el consejo me diga Aprobamos la solicitud del convenio Y autorizo al alcalde para esta firma del convenio Porque a veces viene, si viene a ser exíntica, no es, o es, o es Entonces, ya tenemos, Sofía ¿Está comenzando, no? Sí, como lo digo, no, está comenzando acá Se conviene con diferentes, este, Se van a saber, pero se van a saber con diferentes municipalidades Un guay, un guay, un chimbón, así salen Y ustedes, cuando ellos dicen, bueno, no, vengan a levantar sus observaciones La verdad que se demoran, que ellos también nos dan también su cumbre, llamadas y demás La verdad que no, no se preocupan, es pura verdad que es lo que demoran Ya depende de ellos es lo que demoran, ¿no? Porque anteriormente nosotros no trabajamos, ¿no? Porque siempre exigíamos, la verdad que ellos tienen razón porque no, no es así, ¿no? Es un, pues, este, el expediente tiene que ir atrás, atrás, ¿no? Como Carlos lo está haciendo, eso lo pagamos, ¿no? Pero... No, pero cada uno, ya sabemos que esas habilidades se presentan Yo ya por lo menos en mi municipalidad ya le estoy poniendo fin a eso, ¿no? Y los proyectistas que estamos contratando estamos aquí con ellos Haciendo el seguimiento para que la cosa sea bien Entonces ya estamos con un 99% de seguridad que nuestro proyecto va a ser aprobado, va a estar bien Entonces ahora ya el temor es de que la demoren el tiempo de atención Que no es por negligencia, no es, sino que tiene que atender a muchos usuarios Roberto, hay un tema, señores alcaldes, te voy a acordar Y se le tiene ya, pues, y los temas de seguridad ciudadana en los puestos policiales Ya no hay que pedir, hay que exigir que ya haya puestos policiales en aquellas salidas de ganas Pues los libros, por ejemplo, obligatoriamente tiene que tener un puesto policial Porque pues ahí se sale y ¿quién controla? Otro puesto policial creo que era Santa Cruz, ¿no? Que ya está casi definido, ¿no? Definido O sea, que la policía realmente ya hay que exigir por tema de seguridad que se instale el puesto policial Y estos temas podemos tratarlos a nivel alto No, a tratar de ir a la mancha del Ministerio del Interior Y presionamos para que... Tenemos una escuela de policías que sirve a todo el mundo menos a nosotros Se preparan 300, 400 policías, ¿cuántos quedan para acá? 20, 30, al red se va a otros sitios No, pues debemos beneficiarnos en este tema Bueno, hemos estado acá en la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Guaylas Con 8 alcaldes distritales, esto es muy importante Después de tiempo nos reunimos casi todos los alcaldes Va a haber un tema importante Obras, Foncomún Provincial Y la ejecución de obras En convenio del gobierno provincial con los gobiernos distritales Y que realmente el Foncomún se ejecute en lo que va de este año Porque es muy importante este diálogo Porque así nosotros tratamos de ver nuestros problemas de cada uno En cada sector que a veces es diferente Y así mismo hemos acordado reunirnos el último lunes de cada mes Para tratar problemas comunes Tenemos esta primera reunión este lunes 26 Para ver los temas de obras con el gobierno regional Y de obras en gestión con el gobierno nacional Y solidarizarnos con el Distrito de Pueblo Libre, Pamparamás Y el mismo Carás por el tema del puente Que hace dos años se cayó Y hasta ahora no hay una ejecución Vamos a sacar una cita Si es posible con el presidente regional O el gerente regional Para ver pues si que de una vez este puente se ejecute Porque ya son dos años Va a venir la época de lluvias Y el puente provisional que ya colapsó Ya no va a seguir para nada Y vamos a tener un gran problema social Con toda la población que une Esta parte de la Corriera Negra de nuestra provincia Definitivamente creo que esta reunión Nos ha permitido también confraternizar algo más Y el día lunes estaremos eligiendo ya Una asociación de alcaldes de la provincia de Guaylas Identidad y más obras www.municaras.gob.pe Búscanos en Facebook Municipalidad Provincial de Guaylas E Office www.municaras.org www.municaras.com www.municaras.com